Música Aquí no somos chotas No lo déjalo, buenas tardes, buenas tardes ¡Vamos! 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 ¿Cómo? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo? ¿Cómo? No lo escucho, ¿qué es eso? ¿No me escuchas? Ahora se escucha más duro. Perdónalo, es que era un compañero, es medio tonto. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Medio tonto. El pa' tu. Mira, me gusta tu camisa. Ah, sí, papi sin ketchup. Quiero darnos. Ya. O sea, que tú comes los pasteles sin ketchup. Sí, sí, por ley. ¿Qué? ¿Tú te lo comes con ketchup? Obvio. Mira, cabrón, no te mostres más a mí la patrulla. ¿Tú no comes jordó con ketchup? Me la buscaba con mi abuelita y me veía echándole ketchup. Papi. Estas sonrudas las abuelitas. El abuelito. El abuelito. Nada, nada. Como el ketchup brega también. Pero sin ketchup es camarita. Ah, ya sé por qué lo dicen. Jajajaja. No voy a pillar por eso. No, no. Pero yo estoy hablando de jordó. No, no, no le creas. No, no, pero... Esa es la segunda película de jordó. No, no. No, no. No, no. No, no. De ese cajito, ¿cuánto te costó? Ah, papi, ese es tan baratillo que... Cinco, cinco mil pesitos. Cinco mil, cinco mil pesitos. ¿Cinco mil? Sí, sí, tan baratillo. Claro, cinco mil por eso. Te clamaron bien duro, ¿viste? Ah, chacho. Ay, gracias a Dios que no fue en la cama, coño. Papi, la mejor oferta que hay en el mundo, papi. ¿Te creíste que...? Yo te lo hubiera sacado en dos mil. Que, que... Me hubiese dado diez mil si yo te pedía dos diez mil. Ah, yo te lo puedo... Yo te puedo dar las doscientos... Pero no, no. Dame diez mil y te lo llevo. Eh, no. Bueno, dame el cajo primero, y después te traigo. Saludos, saludos, ¿quiénes? Sí. Bueno, bueno, pues los dejo ahí. Que tengan buen turno ahí. Dale. No lo quiero ver por ahí. Es de buena manera. Es, you know. Que no lo quiero encontrar en el piso, básicamente. No, no. Sí, sí. Eso... Para que me desmaye de sangre o algo así. Sí, sí. Dale, dale. Dale, descansa. No, gracias. a ver fuego 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 llamen a los bomberos fuego 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Santa Mercedes! Vamos, vamos, vamos! una bella papi queque aqueque la vela que está ahí ustedes piensan ustedes piensan de este lado te piensan con este lado las llaves la cancha que quede para que quede que están viendo, están viendo mi gente pronto pronto esto era el combo activo no lo voy a aguantar ahí ahí para ahora el aso es serio ¿Qué pasa, bud? ¿Qué haces? Ah, ya sabes, es cold maxing out on the hill. Hey, Chuck, ¿cómo estás? No, mierda. Hey, ya sabes mi solución a las uniones. Outsourcing. Oh, Dios mío, qué poco. No puedes caminar hasta aquí, brother. Oh, no puedes caminar hasta aquí, ¿no? Ahora te voy a hablar. ¿Qué pasa? Selepas que porき? Ya, ¿no? El de blaster está inventando el plan. Entra ya, ¿se lo he hecho? Chau, ¿no? Aplique ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? I'm gonna have me some fun with you I'm gonna have me some fun 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 I'm gonna have you all I'm gonna have you all I'm gonna have you all un taxi tinteado no soy yo papi dale dale yo los perros de uno dale papi gracias un saludo he depositado mil pesos all materials no i have a 6lm should have a 6lm ¡Suscríbete al canal!